Chicos, es un gusto para mí verlos. Ya cantamos el himno, luego el himno al colegio. Vamos a hacer la oración en este momento. Y necesito de parte suya que me colaboren con el Padre Nuestro y el Ave María. A ver, Gianni me quiere colaborar con el Padre Nuestro y ya, muy bien, Dania. Perfecto, gracias. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por permitirnos estar con vidas, amado Dios. Por permitir que nuestra familia esté sana, Señor. Y también te quiero pedir en esta mañana por las siguientes intenciones. Señor, en este día te quiero pedir por que las personas que están con virus, Señor, sean curadas, Señor. Que también haya doctores que puedan. Encontrar la cura para que de esta manera se vaya terminando, en este caso, en virus, Señor. Señor, gracias por todo lo que nos diga en esta mañana, Señor. También, Señor, te quiero pedir en especial por los gobernantes para que ellos, Señor, tengan la sabiduría y puedan siempre realizar actividades que beneficien el país, Señor. No solamente que se beneficien ellos, amado Dios. En esta mañana también, Señor, te quiero pedir por los otros, los niños. Ya que tú nos amas y siempre nos tienes presentes, amado Dios, que nos cuides en todo momento, amado Dios. Y también por los adolescentes, Señor, que a veces no son obedientes, no somos obedientes para ti. Porque a veces somos muy incrédulos en que puede pasarnos algo, Señor. Pero en realidad debemos tomar en cuenta todo lo que tú nos dices, Señor. Ya que tú eres el único que nos cuidas y nos amas. En esta mañana vamos a realizar la oración que tú nos has enseñado. Janis, acompáñame, por favor. Janis. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos den caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, Dania. Necesitamos tu colaboración con Dios te salve, María. Gracias, Janis. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el tr excursión. Dios te salve, María. Santa María, madre, guía. Por nuestra pecadora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La última oración para poder, con nuestra querida madre, permítame un momento. ¡Sí! Sagrada María, vuestra esclava soy Con vuestra licencia a la casa voy No permitas, Madre mía, por tu limpia concepción Que caiga en pecado mortal y muera sin confesión Vos, como buena madre, dame tu santa bendición En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ok, chicos En esta mañana tan hermosa que Dios nos ha regalado Vamos a hacer nuestras actividades Voy a mostrarle un video Y luego de eso vamos a comentar Para luego nosotros hacer Díganme qué pasó, ya listo Voy a compartir con ustedes la información Permítanme un momento En este momento vamos a ver estudios sociales Por si acaso tengan en cuenta qué asignatura vamos a ver Estudios sociales Ok, chicos Ahí va la información La observamos y luego Escuchamos y observamos para luego comentar Deberes Deberes y derechos ¿De quiénes? De ustedes ¿Sí? Hola, Wiggy ¿Estás haciendo la tarea de sociales que nos dejaron? Hola, Pipe Claro que sí Estoy consultando sobre los derechos y deberes Aunque no entiendo muy bien ¿Quieres ayudarme a consultar? Claro que sí Miremos este libro sobre derechos y deberes Aquí dice que los derechos de las personas Son libertades individuales o sociales Que son garantizados por la ley de cada país Eso quiere decir que Las personas tienen derechos Dependiendo del país en el que se encuentren Por ejemplo Nuestros derechos como niños son los siguientes Derecho a la vida Derecho a la salud Derecho a una identidad A disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados A recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún impedimento físico, mental o social Al amor y a la familia A la educación A ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia Al buen trato A la protección contra todo tipo de discriminación Y a la educación y a la educación en la tolerancia frente a las diferencias Existen muchas entidades que protegen nuestros derechos Entre ellas están la familia Quien es la primera organización que debe garantizar los derechos de los niños También están la escuela Los centros de salud El libro también dice que los deberes son las normas que controlan nuestra convivencia en la sociedad Miremos un ejemplo de un deber Respetar Respetar los derechos de los demás Hay muchos más deberes Como por ejemplo Respetar y cuidar el ambiente Respetar las normas presentes en la sociedad Tener buena conducta en la escuela y en la casa Respetar las opiniones y costumbres de los demás Hablar con la verdad Y cumplir lo que se promete Respetarse a uno mismo Esperamos que hayas aprendido los significados de deberes y derechos Nos vemos en otra oportunidad Ok chicos Y chicas Si vemos que tenemos Como niños tenemos derechos Y a su vez tenemos deberes Que vienen aquí a significar nuestras obligaciones ¿Ya? Ok ¿Quién me puede Antes de poner la diapositiva Me puede decir ¿Quién se acuerda? Un derecho de usted Un derecho ¿Qué derecho tiene usted? De lo que Departarse Nosotros De la vida Ya Derecho a la vida Sí Derecho a la salud ¿Qué más Charlotte? ¿Dijiste algo? Respetar la comida Un hombre En el resto Derecho a la comida Derecho a la alimentación La comida Muy bien De la vida Ya A ver Dani ¿Algo me quieres decir? Te alzaste la mano Derecho a tener un nombre Ajá Identidad ¿Verdad? Dime Dani Derecho a la familia Perfecto A tener una familia Muy bien Muy bien Por ahí Mila Me dijo Derecho a tener un nombre Se dice Identidad Quiere decir que tu identidad Es tu nombre Y tu apellido ¿Sí? Está bien lo que estás diciendo ¿Ya? Ok ¿Y cuáles son nuestros deberes? A ver Luis ¿Sabes algún deber Que nosotros tenemos que cumplir? ¿Qué deberes o qué obligaciones tenemos que nosotros cumplir? A ver Cumplir las tareas Ya Muy bien Las tareas Ya Mandé Cumplir las tareas Escribir Y también Borrar por si acaso Alguien hace mal ¿Qué? ¿Qué dijiste al final Luis? Escribir a los niños Dígale, dígale Un momentito Si alguien borra mal En este caso Alguien hace mal Si alguien hace mal Y también lo tengo que ayudar Ah, ya, ya Perfecto ¿Quién más? Dígame Aquí usted En la pantalla Usted A ver Odé Dígame Ayudar a los demás Ayudar a los demás Dígame 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 ¿Cuál la obligación? Respetar a las familias Ya Respetar a las familias Y a todas las personas Perfecto Sofía ¿Cuál le estás diciendo tú? Respetar La opinión De la familia De De los demás De los demás Exacto La opinión de los demás Muy bien Sí Nosotros también Tenemos obligaciones Perfecto Ya vamos a ver Y usted lo va a entender mejor Ya Vamos a ver nuestra diapositiva De día de hoy Ahí están Nuestros deberes Derechos Y nuestras obligaciones Perfecto Nos vamos en la primera Dice Ya acabamos de mencionar Cuáles serán En este caso Nuestros deberes Nuestros derechos Mire Tenemos aquí Nuestros derechos Vamos a ir copiando Chicos Que esto es la clase Que tenemos Que debemos ir Este Archivando en nuestra En nuestro portafolio ¿Sí? Vamos copiando Tenemos aquí Derechos ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? Todo niño Tiene derecho A recibir una educación Es lo que estamos recibiendo En este momento ¿Sí? También tienen derecho A la alimentación A que nosotros Tengamos Nuestra Nuestra comida ¿Sí? Tenemos que ir copiando Porque esto es muy importante ¿Sí? Copiemos Por favor Aquí se los estoy poniendo Para que copiemos Todo Tenemos que copiar Todos los derechos Que nosotros Nosotros debemos recibir Todos los derechos ¿Sí? Porque ahí Voy a dar un cierto tiempo Para comprar Para copiar Las obligaciones Nuestras obligaciones Y de ahí Hacemos un taller ¿Ya? Pero no podemos demorar En estar distraídos Así que vamos Ustedes pueden Ahí Mira No Mira No tenemos que copiar Ahí No tenemos que copiar No tenemos que copiar No tenemos que copiar ¿Me puede hacer lo mismo? Ya ahí está más grande Dice Todo niño Tiene derecho A recibir una alimentación Todo niño Tiene derecho A la educación A la alimentación A la salud A su identidad Lo que me dijo Lo que me dijo Este En este caso La identidad Lo que me dijo Mila Identidad Quiere decir Que usted tenga un nombre Y tenga un apellido Un nombre Y los dos apellidos ¿Sí? Vamos Sofía Vamos Que tenemos que Que tener esto Esta información En nuestro portafolio ¿Ya? Y tenemos Claro que hay muchos más derechos Pero vamos a poner Estos cinco importantes ¿Sí? Y derecho A expresarse En este caso Expresarse Quiere decir Cuando usted da su opinión ¿Ya? También usted tiene derecho A decir lo que piensa Si algo le gusta O no le gusta A expresarse A dar su criterio ¿Ya? Los espero unos minutos Dígame ¿O no le gusta O no le gusta Esto Sí mi amor Estoy indicando Que lo copien ¿Sí? O no le gusta ¿Sí? ¿Sí? O no le gusta Ya, vamos la primera. Ya estamos, digamos que ya le estoy esperando y vamos copiando recién por la primera. Ok. La mayoría ya vamos por la primera, ¿sí o no? Ok. Ok, mire, tenemos 10 minutos y en 10 minutos tenemos la primera. Tenemos que haber avanzado, ¿sí? Esto de aquí, esto primero, nuestros derechos, ¿ya? Así que 10 minutos. Una vez que se termina la sesión, tiene que haber estado copiado todo esto para ingresar y copiar nuestros deberes, ¿ya? Sí, tenemos que copiar todo esto. Sí, es que esto es importante, esto es muy importante para ti, son tus derechos. Derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la identidad y a expresarse. Que luego que continuamos, después que nos regresemos, vamos a escribir nuestros deberes. Mis, ya lo texto impreso. Ve, esta chica, pero no es tanto imprimir y que tenerlo impreso, hija. Esto sí tiene que estar escrito en tu cuaderno, por eso no necesitamos igual tenerlo. Esto tiene que estar en el cuaderno. Hasta eso, esto sí tiene que estar en tu cuaderno con tu man, escrito. De ahí los talleres sí pueden estar impresos, eso no hay problema. ¿Está en tu cuaderno? Sí, sí, sí. No hay problema. Bueno, no hay problema. Necesitas. Vamos, chicas y chicos. Es que esto sí tenemos que escribirlo, chicos. Los demás, los talleres, bueno, ya pueden tenerlos impresos, no hay problema. Pero esto sí debemos tenerlo en nuestro cuaderno. Por ese motivo les hago copiar. Porque hay ciertas clases que debemos escribirlo. Y este es el caso de nuestros deberes y nuestros derechos. Por eso no puede estar impreso, porque tenemos que tenerlo en nuestro cuaderno. Vamos, nos quedan siete minutos para poder continuar con la otra diapositiva, donde también tenemos que copiar lo que nosotros... ¿Qué dice la primera? ¿Ya hiciste? ¿Qué dice la primera? ¿Primera de la primera? ¿Qué dice la primera? Ya, vamos, vamos, la segunda. Vamos, vamos. Ya está la primera, perfecto. Vamos para la segunda. Vamos, José Luis, vamos. Vamos, José Luis, vamos. Vamos, hijo, tienes que... Perdón, un ratito me... Ya, ahí está. Vamos. Vamos, José Luis, vamos. No, no. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos. Vamos avanzando, José Luis. Mila. Vamos, vamos, Mila. Ya terminé. ¿Todo? Sí. Ah, ya. Téngalo ahí que en unos minutos vamos a hacer la siguiente, ¿ya? Gracias. Vamos, Sofía. Vamos. Avancemos. Y aquí los estoy viendo. A todos los estoy viendo. No estoy haciendo otra actividad. Solamente concentrado en ustedes. En las obligaciones les voy a dictar, ¿ya? Van a ir conmigo para yo saber por dónde van todos al mismo tiempo, ¿ya? En esta se las dejo copiar, en la otra les voy dictando y vamos viendo poco a poco, ¿ya? Este es un paso más pronto. Entonces, así estoy viendo. Les voy a mostrar. Aquí temos el otra actividad, creo que está preguntándose la última actividad delenquirus, sac Gracias. 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 Vamos, Cristel. Vamos, José Luis. Vamos. Así veo su manito que está en movimiento. Muy bien. Muy bien. Vamos, Luciana. Muy bien. Ana. Perfecto. Ya Milan ya tiene... Ya escrito. Recuerda, Milan, que tiene que estar en tu cuaderno. ¿Sí? No, es que no puede estar impreso, hijo. Tiene que... Eso. Muy bien, Ana. No puede estar impreso. Tiene que tener tu... Con tu... Con tu mano... Ahí justo entró ahí. Con tu mano tiene que estar plasmada la... La... En tu cuaderno. Porque si está impreso después... Esta es una clase. Los talleres sí pueden estar impresos. Pero en este caso, las clases no, mijo. Por eso te estoy preguntando sea el caso. ¿Sí? Sí, está escrito. Está escrito. Ya. Perfecto. Ya. Excelente. Muy bien, Ana. Ya. Listo. Van dos personas. Ok. Tenemos unos minutos. Todavía no puede ingresar. Ya. Ok. Tenemos un... Menos de un minuto. Sí... Podemos